Bueno, vamos a comenzar a hablar de cada una de las fases del proceso de Design Thinking. Comenzaremos por la primera fase, que es la de empatía. Esta fase de empatía es en la cual nos centramos en entender las necesidades, problemas y deseos de nuestros usuarios potenciales. Es en esta parte donde estamos centrados totalmente en la persona o en el grupo de personas para el cual quiero crear una solución. Cada una de las fases del proceso de Design Thinking tiene algunas herramientas. Por ejemplo, en la fase de empatía tenemos como herramienta las entrevistas cualitativas. Vamos a dar un ejemplo en el contexto académico considerando el problema del que hablamos anteriormente. ¿Cómo poder predecir o saber con anterioridad si un alumno va a aprobar o no la asignatura? Consideramos dentro del reto a resolver el hecho de que el alumno pueda abandonar la asignatura. O sea, ¿cómo puedo mantener al alumno enganchado a la asignatura? Pensemos en una asignatura optativa, como es lo que hablamos al inicio. Entonces, teniendo una asignatura optativa, ¿cómo podemos enganchar al alumno para que se mantenga firme y apruebe con una nota satisfactoria? Por ejemplo, en la fase de empatía nos encargaríamos de hacer entrevistas con los alumnos. Alumnos actuales de la asignatura, quizás incluso algunos alumnos los cuales estén interesados en tomar la asignatura y alumnos que han tomado la asignatura, tanto alumnos que han aprobado, alumnos que han suspendido, alumnos que han abandonado la asignatura. Aquí el objetivo sería entender a las personas, con el fin de ser empáticos, empáticos con ellos y entender qué necesitan, entender qué demandan de la asignatura o cómo demandan que la asignatura sea impartida o los temas que les gustaría cubrir, a pesar de ser una operativa, de tal forma que podamos afrontar el reto que nos hemos propuesto. Cómo lograr retener a nuestros alumnos y que los alumnos aprueben la asignatura con una nota satisfactoria, tanto para ellos como para, digamos, su expediente académico. Como ya mencioné anteriormente, dentro de cada una de las fases del proceso de design thinking hay diversas herramientas. En una página web que se llama Design Thinking en Español, tenemos ejemplos de cada una de las herramientas que se pueden utilizar dentro de cada una de las fases. Yo en este ejemplo hablé de las entrevistas cualitativas, pero como podrán ver en este mapa que se muestra en esta página web, tenemos distintas técnicas dependiendo también del contexto del problema. Por ejemplo, en el entorno del marketing se hace mucho la técnica de la observación encubierta, o en inglés se le llama el Mystery Shopping. Tenemos también el Storytelling, que es contar la historia del proceso, escuchando a los usuarios o a las personas, grupos de discusión, selección por clasificación. Bueno, tenemos distintas técnicas y cada una de estas, si tienen interés en aprender más de la técnica, basta con que den clic y les explica con detalle la técnica, algunos juegos que se pueden utilizar. Y en algunas otras técnicas, como por ejemplo la de Storytelling, también se les sugieren algunos libros donde pueden ir a aprender más sobre la técnica. Por cuestiones de tiempo, no es posible cubrir todas las técnicas, por lo cual iremos compartiendo técnicas principales fase por fase. Les compartiré adicional a los vídeos este sitio web, donde pueden ir a navegar y conocer todas las técnicas de Design Thinking que tenemos por cada una de las fases. Bueno, pues esto ha sido la fase de empatía.